¿Qué tal amigos de Radio Tiempo? ¿Cómo están ustedes? Soy Joyce Lozano, aquí estoy preparándome de 8 a 10 de la mañana. Saben ustedes que tenemos un gran encuentro con la historia, con los clásicos de Radio Tiempo. Todas esas canciones que han marcado nuestra vida, todas esas canciones que están allí guardadas por más de 30 años y un poquito más con nuestra estación. Y yo creo que desde que muchos de ustedes estaban en la barriguita de mamá, ya escuchaban Radio Tiempo, porque nuestras mamás son las aliadas de Radio Tiempo y tampoco podemos dejar a un lado a papá. Y así vamos creciendo poco a poco con cada una de estas canciones de nuestra estación. Por eso, estas dos horas son únicas y especiales. Están cargadas de emociones, están cargadas de lágrimas, de alegrías. Y aquí, cada mañana, ustedes y nosotros nos encontramos de 8 a 10 para vivir, para sentir, para compartir la historia, los clásicos Radio Tiempo. Y luego llega la tarde, a las 5 en punto, cuando ya estamos felices y contentos porque cerramos nuestra jornada de trabajo, como quien dice, pues entonces estamos nuevamente con la compañía de Radio Tiempo 96.1. Estamos con Tiempo de Luna. Son tres horas, de 5 de la tarde a 8 de la noche, donde ustedes y nosotros nos hacemos compañía. Tenemos una pregunta que generalmente le hacemos a ustedes, nuestros oyentes. Hablamos un poco de las nuevas canciones, hablamos un poco de esos clásicos. Es una excelente compañía para regresar a casa con Radio Tiempo 96.1. Soy Joyce Lozano. Recuerden, ustedes y nosotros tenemos una cita de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, con la historia, con los clásicos Radio Tiempo. Y también tenemos una cita con Tiempo de Luna, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Quédense siempre con nosotros, porque saben que cada página de su vida está acompañada de una canción, Radio Tiempo, todo el tiempo. Hola, ¿cómo están? Soy Ronnie de la OZ, de Radio Tiempo 96.1 Barranquilla. Y de 10 de la mañana a 12 del mediodía, tenemos una cita para compartir juntos en el trabajo, estudio y un poco más, con los 96.1, de 10 a 12 del mediodía, ya lo saben. Y de 5 de la tarde a 8 de la noche, tenemos una cita muy especial con Tiempo de Luna, el regreso a casa, el espacio perfecto para estar en el relax y llegar a casa de la mejor manera, en compañía de Radio Tiempo 96.1. Hola, ¿qué tal amigos, cómo están? Mi nombre es Hansel Gómez, DJ J, y bueno, soy locutor de Radio Tiempo 96.1, desde la ciudad de Barranquilla. Y yo presento el programa del mediodía, que es un descanso, es un relax para recargar baterías, para meditar un poco de esta primera jornada, y por supuesto que para enfrentarnos a una segunda jornada que se viene. Y también estoy acompañándolos en las noches de lunes a jueves, en los navegantes de la noche. Es un espacio de reflexión, de reconcilio, de sorprender a nuestras parejas, con un mensaje, con un detalle, con unas palabras, y por supuesto que para dejarse llevar por toda la música que nos regala las noches de los navegantes en Radio Tiempo. Así que es un placer saludarlos. Bye. Aquí está tu estación de radio favorita. Buena música, muchos sentimientos, aquí, de 5 a 8 de la mañana, en el programa que tú escuchas todo el tiempo, Despierta a Tiempo. Ahí estoy listo para llenarte de buena música, sentimientos, premios, emociones, también tus secciones favoritas, en un programa que tú seguro no te pierdes. Y de 2 a 5 de la tarde, también tenemos a toda Barranquilla enganchada con las buenas canciones, los sentimientos, los mensajes, los premios y todo lo que necesitan para recargar el corazón de buena música y sobre todo de lo que les encanta, aquí, a través de tu estación de radio favorita. Quédate ahí con nosotros todo el tiempo y estamos listos para sorprenderte y enamorarte todo el tiempo. ¡Gracias!